a ver, creo que ahora sí ya, perdón, buenas noches, espero que empiecen a conectarse hola, hola, buenas noches, ahora sí ya después de un reto que no entendía por dónde tenía que entrar y aquí estoy con ustedes, a ver, entonces, si me pueden ayudar a compartir por favor hola, buenas noches, a ver, entonces, van a hornear las buenas noches, déjenme compartir en mi página y ahorita doy inicio porque ya voy muy retrasada, a ver, permítanme hola, hola, buenas noches, ahora sí ya después de un reto que no entendía por dónde tenía que entrar y aquí estoy con ustedes, de ahí voy, de ahí voy dejen, termino de compartir y ya de ahí, saludos, Mona, buenas noches Marisela, maestra Gaby, Bania, buenas noches, de ahí voy, permítanme esto se está atorando, buenas noches, si se oye bien y se escucha bien perdón, se oye y se ve bien, me pueden decir por favor ya voy a terminar de compartir y ahí está así se ve bien, buenas noches, buenas noches bueno, pues como ya voy algo atrasada, voy a dar inicio ya de una vez con las que estamos ya, bueno, vamos a hacer una gelatina, una rosa encapsulada y con piedritas de gelatina, a ver, pues vamos a dar inicio, déjenme voltar la cámara para acá donde vamos a trabajar bueno, aquí lo que vamos a ocupar son unos moldes de silicón de rosa para hacer esta, esta rosita hola Lidia, buenas noches, aquí yo ya tengo gelatinas avanzadas, déjenme ponerlas líquidas otra vez para poder dar inicio aquí vamos a ocupar un molde de rosa abierta, bueno, tengo de diferentes moldes pero ahorita les voy a enseñar algunos que ya tengo hechos Lidia Alejandra, hola, buenas noches mientras en lo que ahorita esté ese, voy a empezar a desmoldar esta para ahorita llenarle y llevarla al refrigerador a ver, primero que nada vamos a hacer este, la gelatina transparente a ver voy a ocupar un litro de agua del cual voy a agarrar este lo que viene siendo una taza que son 230 mililitros por ahí así y voy a ocupar grenetina de este de grenetina de cerdo en este caso como tiene la que voy a ocupar es la grenetina de la marca Gelita que es esta de este porcino aquí yo voy a ocupar un poco más más de lo normal que se ocupa con una grenetina normal por así decirlo este, voy a ocupar aquí 60 gramos para un litro ¿por qué? porque tiene menos grados de bluns entonces tarda para cuajar y no queda muy firme entonces lo voy a enmarciar en agua, en el agua en forma de lluvia y le voy a ir moviendo para que no me vaya a quedar grumos grenetina de porcino o mejor conocida grenetina de cerdo esto, esta es la que sirve para las transparencias para que quede más transparente aparte de usar azúcar refinada ácido cítrico una pizca de sal y esencia transparente bueno la esencia de por si es transparente voy a dejar esta que se empiece a hidratar mientras voy a calentar un poco del litro del agua voy a calentar un poco para ahorita aquí la grenetina revolverla ya hidratada esto ya quedó aquí tengo la pizca de ácido cítrico y vamos a ocupar también una pizca de sal sal normal, común y corriente más común que corriente lo que vendría siendo una pizca esto ahorita lo vamos a agregar junto con el azúcar bueno el azúcar lo podemos ir agregando aquí aquí ya depende de lo dulce que ustedes quieran como ahorita ya que le pongo la grenetina ya hace más de un litro entonces la voy a vaciar en una jarra más grande y aquí como les digo es azúcar refinada aquí ustedes deciden el dulzor que quieran yo le estoy poniendo 200 gramos revolvemos bien aquí agregamos la pizca de sal y la pizca de ácido cítrico la pizca de sal y el ácido cítrico son para acentuar el sabor y la pizca de sal el sabor es para acentuar el sabor con la sal y ahorita que esté el agua aquí igual, perdón de una vez le agregamos este la esencia en este caso estoy ocupando la flavor jelly de cherry ankey esta es de grosella lo que viene siendo nada más 5 mililitros para un litro con eso es más que suficiente ya que esté el agua para hidratar para diluir la de la grenetina mientras a Leida saludos de Venezuela Cristina Andrade buenas noches Alondra buenas noches Irma de Pinto buenas noches gracias por estarme aquí acompañando aquí el agua ya está caliente ahora voy a llegar a diluir la grenetina vamos a ponerle un minuto y ahorita la grenetina ya disuelta la agrego aquí en el agua caliente para después agregarla a la jarra ya con la demás preparación a ver déjenme ver que más anda por aquí María Camacho buenas noches Livia buenas noches Chef Rafaela buenas noches gracias por estarme acompañando vamos a hacer una clase rápida según yo Ani buenas noches compartiendo gracias Mirna buenas noches saludos a ver si ahorita ya con ese minuto queda la la grenetina de origen porcino que viene siendo la de cerdo les repito es azúcar refinada ácido cítrico una pizca de sal la esencia y la grenetina de origen porcino aquí parece que ya salió o le falta un poco si le falta ahorita nada más moviéndole aquí para que se disuelva las gelatinas de fran hola buenas noches maestra saludos desde Tultitlán Estado México saludos hasta allá ya con el mismo calor de la grenetina diluyéndose se termina de diluir lo que falta moviéndole y lo que quede pues ahorita se lo se lo agrego en el agua caliente y ahí se termina de disolver con una palita le rasco todo para aprovechar toda la la grenetina como les digo aquí como está caliente se termina de diluir regia trujillo saludos hasta san antonio cela romero hola buenas noches aquí ya quedó y lo que voy a hacer es agregarle agua fría aquí a esta preparación para que no haya un un choque en el en el agua y se termine se haga grumos la grenetina y ya nada más le muevo y ya la integro al resto del agua fría y ahí ya quedó mi grenetina mi grenetina mi gelatina este cristalina ahorita que se asente un poquito y aquí ya quedó fría para poderla ocupar y bon buenas noches Juana Guadalupe buenas noches hasta Zitácuaro Michoacán ya llevo esto aquí lo que vamos a ocupar en este caso es un topper un topper con un cuadrado en este caso lo primero que vamos a hacer con gelatina de leche a ver permítanme gelatina de leche vamos a pintar un poco yo la pinté en café en gris y tengo gelatina blanca lo que voy a hacer con un cuchillo voy a cortar así queda la placa de gelatina no muy gruesa no muy delgada lo que voy a hacer son cortes cortes irregulares en este caso vamos a ocupar los colorantes en azul rey en color negro en café chocolate en rojo amarillo y verde hoja son los colores que voy a ocupar en este caso va a ser el negro para hacer el gris el café para gelatina café el rojo para la flor el azul también para la flor y el verde para las hojas se calentó en esta era gelatina blanca la pinté de color azul rey ahora primero vamos a hacer las rosas ahorita hago las de las piedritas en este caso voy a ocupar un molde de rosa grande lo único que voy a hacer es pegarle las orillas y dejarlo un poquito y aquí ya va desmoldando así queda la flor aquí vamos a agregarle gelatina azul la voy a llevar a cuajar esta este como es gelatina de agua y está más abierta la boca del molde no es necesario engrasarlo quien guste puede engrasarlo verdad ahora voy a desmoldar esta para que la vean y ahorita voy a llevar a cuajar otra en este mismo molde espero que me salga no quedó completo pero es como aquella rosa que les mostré aquí yo ya le hice unos cortes para ir jalando a estos que son así si a fuercita se tienen que engrasar si no no sale bueno no me salió completa en este pero es esta misma Lidia buenas noches saludos déjenme quito el resto que le quedó de esta para llevar a a gelar estas otras aquí lo que voy a hacer voy a agregar este desmoldante en todo mi molde para que le entre hasta los rinconcitos más pequeños y con una servituaya o cerrilleta quitamos el excedente del molde aquí en estos moldes que les hice las aberturas yo me ayudo de unas ligas una liga normal para que el molde no se vaya a salir la preparación de la gelatina así es como queda el molde ya con la liga sigue respetando la forma nada más es para que no se salga aquí igual vamos a ponerle no caben las dos la gelatina roja en este caso al molde lo que aquí jalamos los cortes para que entre a los pétalos que están de este lado ahí se caen que entre a los pétalos que están de este lado para que se termine de llenar bien el molde importante para hacer las flores siempre 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 lleva grenetina extra yo en este caso le puse 20 no fueron dos cucharaditas de esta son 30 gramos más porque estas deben de quedar dura 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 como goma más o menos para que agarre la firmeza y pueda desmoldarla dejen las llevo al refrigerador de esta ya termino con estos por acá este con 15 segundos yo creo que da este es otro molde de otra rosa que también ahorita voy a ocupar pero ahorita ya no lo voy a llenar pero ahorita igual les muestro cual es aquí ya quedó la gelatina verde para este voy a ocupar este molde de hojitas este lo tengo a la venta mi página de creaciones de candy estoy en Ciudad de México y hago envío a toda la República Mexicana, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá nada más es llenar los moldes este le faltó los llevo a gelar más bien a cuajar estos ya quedaron, déjenlas llevo le prendo al agua porque ahorita voy a ocupar agua caliente agua muy, muy caliente ya no estoy ocupando vamos a empezar a sacar las gelatinas de color que van a ser las piedras García Flor los moldes de las flores también los venden sí, también esos, todos los moldes que ahorita ocupe los tengo a la venta Tere, muy padres moldes sí, eso sí Maricruz Maricruz, Cuca buenas noches bueno, aquí lo que vamos a hacer van a ser cortes cualquier tipo de corte podemos cortarlo en pedazo o para que queden mejor hacer tipo círculos y ahorita ya nada más con el agua los va a derretir para que queden bien por eso mientras ya puse a calentar el agua para ahorita lo que vamos a hacer cortes toscos no importa el tamaño o la figura déjenme uno así y eso es así ya los paso para acá y con el siguiente color el blanca este sí quedó muy duro la gelatina café voy a hacer estos tipos círculos aquí bueno, los que se puedan lo que no va en cuadro o en triángulo lo que quieran ustedes cortar esta sí quedó demasiado dura esta yo creo que sí me pasé de grenetina nada se va a desperdiciar todo va para lo mismo con esto vamos a hacer las piedras a simular las piedras mejor dicho vamos con la blanca donde pueden ver los moldes en mi página creaciones de candy ahí pueden ver los moldes don Aji buenas noches hola no les digo puede ser cualquier corte grandes, pequeños de todos tamaños no, no muy pequeñitos porque ahorita se derriten con el agua aquí voy a ocupar agua fría y agua caliente que me trae el agua fría a esta agua fría le vamos a agregar hielos voy a poner media charola de hielos porque necesito el agua muy muy fría y en este otro vamos a poner agua muy muy caliente dejemos por el agua espero y no voy a tronar el molde agua casi hirviendo y una coladera vamos a empezar con la gelatina blanca un plato no me la voy a ir poniendo ya que el agua está muy fría vamos a empezar a agregar la gelatina en la coladera hola maestra hola Tere Abarca lo que vamos a hacer es meterla al agua caliente pero no dejarla mucho y la vamos metiendo y sacando esto es lo que va a hacer que redondee las puntas de nuestras piedras si se dan cuenta ya las redondeo y para que se detenga las metemos al agua helada así van quedando nuestras piedras ahorita se las muestro no las dejo nada más las meto y las saco las meto y las saco para esto la gelatina tiene que estar super cuajada para que no se desbarate toda ahí de preferencia un día o una noche que esté no la vamos con la gris perdón no sabía eso de la cuchara que me está diciendo Claudia Morales ya que se termine de 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 perdón se termine de seguir desbaratando estar diluyéndose que entre bien toda para que se le hagan las puntas redondeadas a todas las movemos para que no se vayan a pegar esta café porque no se pero desde hace rato no más se queda pegada se queda entre ellas no sé ni por qué si es la misma gelatina de todas pero así se quedó pegada esa hasta aquí hasta aquí tienen alguna duda si la ven que quedan como piedritas y se quedaron pegadas lógica mis manos están limpias ya se me quita esto ahora ya lo que vamos a hacer es secarlas ahorita ahorita de todos no se queda la clase grabada quien guste verla en lo que se hayan quedado con duda como se hizo en las piedritas se hicieron los cortes de la gelatina y meter agua caliente y agua fría así es como se hicieron si las ven como piedritas lo que les digo queda redondeada las puntas primera vez que la miro qué tipo de gelatina va a realizar es una rosa encapsulada con piedras de gelatina aquí las dejo en el plato ahora esto es lo que voy a ocupar ahorita aquí voy a poner piedras de todos los colores las revuelvo y vamos a ir agregando no queden mismos colores por el mismo lugar aunque la café predomina mucho aquí se queda y vamos a agregar este gelatina transparente vamos a que cuchara la cuchara la pongo para que no caiga de golpe en la gelatina de abajo que en este caso son las piedritas las acomodo desbarato las burbujas que le haya quedado trato de que se metan todas las puntas porque ahorita aquí voy a poner la flor para que no sobresalga me falta un poco la voy a llevar a semigelar le quito las burbujas que le hayan quedado desde aquí desde aquí ya se alcanza a ver miren aparecen las piedritas abajo déjenla llevo a semigelar entonces dejen recojo aquí voy a estar hasta el final saludos hasta denver gracias josefino si parecen piedras gracias ahorita voy a acomodar esto ya tengo unas hojas preparadas en este me voy a adelantar un poquito al desmoldador para que vayan viendo como va a quedar lo que voy a hacer bueno en este caso fue un bote fue un bote de fonda como está liso de hasta abajo entonces este lo ocupé lo engracé porque como es pura gelatina de de agua es así a cuercitas tenemos que engrasar porque si no se pega a ver cuánta grenetina le puso a los a ver los colores es una gelatina normal se le ponen este de la grenetina pro gel diamante yo ocupo 40 gramos por cada litro de la pro gel diamante ¿por qué? porque esta tiene 315 blooms si fuera de otra marca entonces tendrías que poner un poquito más a ver no quiere salir le da pena a galit rojas buenas noches no quiere aquí ya la despegué de las orillas pero como no le entra aire ese es el problema es un molde alto no le entra el aire por ningún lado ahí está así queda la flor encapsulada y las piedritas si se dan cuenta se puede maniobrar por el poco extra que le puse de de grenetina saludos desde Ecuador gracias Carlos aquí quedó esta aquí ya se se mijeló ya que está de buenas el refri ayuda ah donde dejé mi flor ah pues aquí está vamos a ponerle la flor grande ay no es cierto espérenme me faltan las hojitas en estas vamos a ponerlas cruzadas cuatro hojas pero se puede decir que cruzadas una para cada esquina así le agrego otro poquito de grenetín de gelatina transparente le voy a agregar de esta porque esa tiene espuma todavía déjenla disuelvo tantito porque si está algo gelada aquella en el botecito si sale perfecta de hecho sale bien redondita y si no en este otro molde también quedan hice una desde abajo las piedras y otra al contrario ahorita les enseño estas todavía está gelada pero ya por lo menos esta me sirve le voy a agregar aquí a las hojitas para que no floten ahorita que le agregue la demás grenetina en gelatina en gelatina perdón ahí me salió burbuja ahorita se las quito aquí la pongo con la cuchara con la cuchara me la dejé aquí tenía una cuchara ya la perdí bueno con otra cuchara le voy a quitar las burbujas maestra la flor azul también es encapsulada y sin yitar ahorita estoy trabajando pura pura de molde de molde de silicón que es la que mejor queda de hecho hasta parece parece encapsulada digo inyectada pero perdón aquí ya quedó déjenme llevar esta a gelar ahora aquí ya ya queda ¿cuál le ponemos? ¿la roja o la amarilla? ¿cuál le quedaría mejor? a ver ustedes díganme ¿roja o amarilla? dice disculpen más o menos en cuanto vende una silla terminada te soy honesta de estas no así terminada no las he vendido he vendido las inyectadas esas las doy a 25 pesos cada uno en el molde de media naranja bueno no me dicen entonces voy a poner la amarilla y le voy a agregar otro poquito de gelatina transparente para que se vaya pegando este cuchara me ayuda para nada más ponerle poquito y no se vaya toda de golpe la amarilla amarilla que bueno que puse que bueno que puse la amarilla dice los magaña excelente idea con moldes se ven hermosas más rápido cuando no se sienten seguras aún con la técnica de inyección exactamente este mismo de esta rosa que acabo de poner aquí este lo pueden meter en las de media naranja y se ve muy bien déjenme que la lleve a gelar otro poco y ya no se mueve la rosa ni las hojas aquí le va a faltar un poquito más de transparente no me dejen le quito la espuma esta porque si no ahí queda la espuma y se ve fea como es transparente si se alcanza a ver como ya está hasta arriba ya me ayudo con la cuchara para no golpearla de abajo que ya está semi-digelada este molde igual lo engrase porque si no igual no sale toda gelatina de agua si no está engrasado el molde no sale se parte me quito las burbujas y la voy a llevar a refrigerar lo adota mi me llense quito todo eso y no ocupe la roja que les había dicho los pedacitos de gelatina aquí lo que voy a hacer nada más es jalar hacia adentro o me ayudo de un palillo porque no quiso, aquí lo tengo para estar más segura, por la orillita le paso el palillo sin llegar adentro de la gelatina y de ahí lo voy despegando, jalando hasta que entre el aire hasta abajo miren aquí que transparente se ve meto mi dedo hasta abajo para que entre el aire y solita va despegando como que le faltó un poco de desmoldante aquí porque no baja por completo ya nada más la bajo y así queda esta la hice al revés y se dieron cuenta primero puse tantita transparente después la flor después este un poquito más de transparente y de ahí las piedritas y ahí sí queda ahí este igual déjenlo jalo normalmente yo no ocupo el palillo para desmoldar desmolda fácil pero esta vez sí le faltó desmoldante y como esta gelatina de agua siempre tiende a pegarse ya salió solo estas son otras piedras así queda la flor y en los moldes en los en los refactarios en donde hice el meter caliente fría caliente fría ahí antes hice esta otra de media naranja pero más grande es esta sus piedritas igual sus hojas la flor y pareciera la la gelatina inyectada como las que hace la maestra Luzma así igual de bonitas si se dan cuenta se ve muy transparente porque es este la grenetina porcino entonces eso con el azúcar refinada el ácido cítrico la sal y la esencia hace que quede así de transparente en dado caso que no pudieran conseguir la grenetina de la grenetina gelita o la grenetina de duche especial del chef que son las que son de de puerco pues de cerdo entonces es este las que hacen que de transparente es esta son las que yo recomiendo y pues mi proyecto así es como queda hasta aquí tienen alguna duda que lindas quedan que hermosas rosas muy bellísimas y gracias aquí lo único malo de esta que se despintó el color de la de la flor no fue la misma mezcla de esta porque se me había terminado y le puse más y si se despintó lo que sí para que no se lleguen a despintar una vez que tengan su flor ya así desmoldada le ponen la meten en gelatina transparente y la sacan eso hace que selle el color ya después lo podemos ocupar normal y así como esta no este no se despinta a esta si no le hice ese proceso por eso es que si se tiende a a ver roja no se ve tan transparente aquí la azul si se ve esta si miren si se alcanza a ver de hecho en estas le puse las perlitas para gelatina esta igual se ve transparente pero por lo amarillo refleja pero en sí se ve muy transparente y pues por mi parte sería todo dice Progel tiene granitina de puerco no nada más bueno en este caso es la la que yo ocupe es la marca gelita o la otra que yo les digo es este la ducha especial del chat esas dos son de porcino entonces este la de Progel si queda pero a mi a mi gusto me gusta más como queda con estas dice Irma de Pinto excelente consejo gracias Patricia Terrazas que consistencia tiene la mezcla de la flor como les dije hace ratito de hecho se queda aquí el video grabado le puse más grenetina para este todas las flores siempre le pongo más grenetina un poco más que será unos 15 gramos para que dé buena consistencia veré repetición ok Irma gracias maestra María Camacho muchas gracias señora Dulce Pedraza gracias a ustedes Livia Hernández hermosas ok pues por mi parte sería todo hemos terminado un proyecto más queda muy bonita y gelatina encapsulada con piedritas muchas gracias a quienes me acompañaron nos estamos viendo maestra disculpe puedo mostrar su molde y en donde las puedo conseguir Angie yo los vendo es esta esta rosa y los otros dos los tengo este ahorita gelando pero si repites el video ahí está el molde antes de que los llenara ruby garnica gracias maestra giselle dios le bendiga gracias marlo es muchísimas gracias maria camacho hermosas annie suarez muchas gracias lucy carrasco dios llegue no alcance a ver se me fue jessica delicia la gran victoria genoveva jessica por favor no te entendí de que me dijiste genoveva osorio saludos patricia terrazas lindo trabajo muchas gracias por mi parte sería todo soy dulce pedraza de creaciones de candy cualquier duda me pueden mandar este inbox y ahí con gusto les les resuelvo sus dudas muchas gracias adios grays saludos marisela buenas noches